Buenos días, aquí estamos para revisar a Lunita. Tenía aquí debajo, aquí que hay un tercer párpado, tenía como una masita que estaba creciendo y la mayoría de las veces es un carcinoma de células escamosas, que es un tumor muy invasivo y antes de que empiece a crecer, porque deforma luego la cara, el ojo y son muy agresivos, pues hemos aprovechado con la zalmóloga y se lo hemos quitado ya, y hemos venido a revisarlas. Un poquito de lágrima, ellos le están dando colirios, anti-inflamatorios y antibióticos. No, ya no tengo más zanahoria, solo nos quedaba una zanahoria, ¿qué te la has comido? Sí, anti-inflamatorios y antibióticos. Sí, 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 ya, tico, por lo menos.